Lucero es bellísima, es inteligente, es muy talentosa. Y me encanta que se lleven tan bien. Qué bonito. Se ve bien los detalles de la relación entre Lucero y José Bond. Guapísimo y es súper lindo. Pues que sean parejas. Tras su regreso a la televisión después de 10 años, la famosa actriz y cantante Lucero regresó a los poros de televisión, pues la conocida novia de América ha sorprendido a sus fanáticos con su participación al lado del actor José Ron, protagonizando en la serie El Gallo de Oro. Es por eso que rápidamente surgieron rumores acerca de un romance entre los dos. Esto tomó muchísima fuerza después de que Lucero terminó su relación con Michelle Curie, con quien sostenía una relación desde el 2012. Respecto a eso, quien no tardó en ser cuestionada por los medios de comunicación fue la hija de Lucero, Lucerito Mijares, quien reaccionó de una manera muy sorprendente. Lucerito Mijares se pronunció por primera vez sobre los rumores que involucran a su madre, Lucero, en un supuesto romance con el guapísimo José Ron. Vamos, guapísimo y es súper lindo, creo que... Ambos actores protagonizan la serie de Vicks, El Gallo de Oro, que a raíz de esto se suscitaron algunas versiones, que al parecer ellos dos sostienen un tipo de noviazgo. La joven de 18 años de edad fue entrevistada, y por supuesto le cuestionaron acerca de la vida amorosa de su madre. ¿Halo? Eh, pero pues nadie se puede perder el gallo de oro, ya es Vicks. Rápidamente se le preguntó acerca de las especulaciones, que rodean a José Ron con su madre Lucero. Pero con mucho humor, Lucerito se expresó de maravilla del intérprete. Dijo que prácticamente las dos lo aman, que es guapísimo, súper lindo. Aunque sí mencionó que entre sus planes, al menos de su mamá, no está el que ellos sean pareja. Eh... Ay, que está guapísimo. No, está guapísimo, pero... Tras negar el supuesto romance, se le cuestionó si al tapatío lo ve como padrastro, a lo que ella dijo sin aguantar la risa. Está guapísimo, pero creo que todavía no. Si se da, pues obviamente yo más que feliz, porque obviamente lo estaría viendo todo el tiempo, y a quién no le gustaría tener a José Ron como papá, padrastro, papacito, como lo que sea. Todavía no. O sea, digo, si se da, pues obviamente yo más que feliz, ¿verdad? Yo verlo a él, yo feliz. Lucero, de 54 años de edad, fue entrevistada en un evento. Y ahí también le preguntaron acerca de estas especulaciones con José Ron. Ella mencionó que con José hay una amistad súper bonita, que es un compañero actor con el cual jamás había trabajado, pero está maravillada, que es un hombre súper, súper bueno, muy lindo y un compañero espectacular. Pero de ahí en más, solo es un compañero. Ay, muchas gracias, estoy súper contenta de ser parte de Disney de los 100 años. El tapatío de 42 años de edad también ha negado que entre él y la novia de América exista alguna relación sentimental. Los dos, sin embargo, regresaron a la soltería este año. En abril pasado se reportó que José Ron había terminado con Luciana y hace solo semanas él lo confirmó. Eh, pues creo que... Eh, creo que está equivocada, pues porque ella me da con... Mientras tanto, Lucero anunció su separación con el empresario Michel Curie. Ellos fueron pareja aproximadamente 11 años. Sin embargo, cuando se le preguntó a José Ron acerca de su supuesta relación con Lucero, él también tuvo cosas muy bonitas que decir de su compañera. Ante el rumor de un posible romance con Lucero, él mencionó... ¿A quién no le gusta? Lucero es bellísima. Es inteligente, es muy talentosa, es una mujer guapísima. Pero no, no tenemos una relación. Muchos han estado mencionando que El Gallo de Oro es una serie súper exitosa, que los protagonistas tienen una química demasiado especial. Y por supuesto, como en todos los momentos de las producciones, siempre queremos unir a los protagonistas, a los coprotagonistas, porque decimos, ¿cómo puede ser que estés trabajando todos los días, a todas horas con una persona y no termines enamorándote de ella? Se den tremendos besos, zapapachos y demás. Claro que los sentimientos pueden surgir. Y por esta razón, mucho se ha mencionado que Lucero y José Ron tienen por ahí un romance. En días pasados, hablamos de una entrevista en la cual se le pregunta directamente a Lucero sobre esto, pero ella lo niega todo, diciendo que simplemente José es un actor súper bueno, que es extremadamente buena gente con ella, con todos, que es súper talentoso. O sea, en pocas palabras, se desvivió en halagos para el actor, pero simplemente dijo que ellos eran compañeros, grandes amigos y nada más. Además, aseguró que ella todavía estaba pensando en regresar con Michelle Curie, que ellos terminaron prácticamente por falta de tiempo y ya. Ellos obviamente estuvieron juntos durante 11 años consecutivos, teniendo sus bajas, sus altas, como en cualquier relación, pero parece ser que en esta ocasión sí la falta de tiempo fue demasiada y le pusieron una pausa a su relación. Pero cuando empezamos a ver El Gallo de Oro y vimos esa complicidad entre Lucero y José Ron, claro que dijimos, ay, como que hay algo más que nada más una amistad, simple compañerismo de trabajo y ya. Así que también se le cuestionó a Lucerito Mijares, la hija de Lucero y Emanuel Mijares acerca de esta situación, sobre si a ella le agrada a José Ron, le gustaría que fuera novio de su mamá, si ellos andan o qué. Y ella dijo, uff, lo amamos, es súper guapo, es súper lindo, parece ser que ellos han convivido. Pues obviamente Lucerito llega al foro de grabación con su mamá, están ahí, conviven, platican y demás. Y obviamente como está también José Ron, pues inevitablemente tienen que hablar. Así que ella también agregó que es súper buena onda, pero que por ahora, al menos según su perspectiva, ellos no están planeando ser pareja. Sin embargo, cuando le dicen, oye, pero lo verías, lo podrías ver como tu padrastro, y ella dijo, ay, pues creo que todavía no, está guapísimo, pero por ahorita las cosas se están adelantando demasiado. Además agregó, si se da, pues obviamente yo más que feliz, ¿verdad? Verlo a él, yo feliz, porque claro, o sea, vemos al papacito hermoso de José Ron, y todas y todos lo queremos ver las 24 horas del día. Y por supuesto, al tapatío también se le ha cuestionado al respecto, y él mismo dijo, ¿sabes qué? Es que sí, Lucero es guapísima, ¿a quién no le va a gustar? Así que imagínense ver este rostro de Lucerito Mijares saliendo con su mamá y su nuevo novio, José Ron, en un restaurante a cenar, conviviendo, conociéndose. Sería definitivamente una muy bonita pareja la que harían Lucero y José Ron, porque, pues bueno, si nos están enamorando con la serie de El Gallo de Oro, ¿por qué no enamorarían a Lucerito Mijares, a su hermano? Y estamos seguros que a Emanuel Mijares en una de esas y también le caería súper extremadamente bien. Lo cierto es que por ahora Lucerito dijo, pues no está en sus planes allá ustedes si quieren seguir creyendo que entre los dos hay algo, pero yo les puedo decir que no. Quiero que me digas si te gustaría ver a la conocidísima novia de América al lado de José Ron, no solamente en El Gallo de Oro, sino también en la vida real, teniendo, pues un romance, un noviazgo. Platícamelo todo aquí abajo en los comentarios con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.